Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar ya con el desarrollo del contenido, con lo que aparece en la plataforma en modo en un archivo PDF que estamos llamando módulo 1, y que vamos a estar profundizando algunos aspectos que vimos al inicio de la presentación del curso, que tiene que ver con algunos aspectos centrales de lo que es el enfoque sistémico, algunas particularidades que tiene el estudio de los sistemas sociocológicos, sobre todo cuáles son las fuentes de información y las aproximaciones, lo que es combinación de análisis cuantitativos con cualitativos, y también vamos a estar analizando y definiendo algunos conceptos que para muchos son conocidos, pero para otros de repente se usan de forma más coloquial y no han tenido tiempo de detenerse en un análisis más detallado de los alcances del concepto. El archivo, como siempre, va a estar en formato PDF en la plataforma en modo, y además van a tener el acceso a la grabación de la clase de hoy. Espero que no hayan tenido dificultades para bajar el conjunto de libros que les pasamos utilizando WeTransfer. En todo caso, si alguno tuvo alguna dificultad, por favor nos comunicamos por mail y demás, y tratamos de solucionarlo a la brevedad. No se olviden de bajarlo porque el link es operativo por unos días. Comenzamos entonces. Voy a apagar la cámara para facilitar todo el trabajo. Muy bien. La idea en el desarrollo de la clase de hoy es hacer énfasis en algunos contenidos que están en este archivo. Van a ver que es un archivo con una cantidad de información importante. De hecho, tiene algo así como 115 slides, si no mal recuerdo. Una parte de la información que van a ver ustedes en este archivo tiene que ver con aspectos muy básicos y fundamentales de teoría general de sistemas. Obviamente, no vamos a entrar en detalle en el desarrollo de todo ese contenido. Simplemente está incluido en este archivo para que todos aquellos que en su formación no hayan tenido o no han contado un espacio de formación en teoría de sistemas, puedan refrescar conocimientos y actualizarse. La experiencia que hemos tenido en ediciones anteriores es que justamente hay una gran heterogeneidad con respecto a los conocimientos que las distintas carreras o dominios tienen de teoría general de sistemas, así que hay un número importante de slides en este archivo que están enfocados con ese objetivo. Néstor, disculpa la interrupción. ¿Sabes qué vemos? Al menos yo veo un pedazo de tu pantalla, o sea, veo el panel de control de GoToMeeting de tu escritorio. Capaz que lo ideal sería que proyectaras directo del PDF o dejar de, no sé cómo lo ven al resto, pero al menos yo veía pedazos de pantalla. Perfecto, perfecto. Para que cambio rápidamente el formato y lo paso a PDF que lo tengo también en PDF. Dame un segundito. Sí. 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 Muy bien. Genial. Ahora lo están viendo completo, sin problemas. Sí. Al menos yo sí, creo que el resto también. Perfecto. No vemos pedazo de pantalla, solo la presentación, así que está bien. Perfecto. Sí, lo vemos en el mismo. Bárbaro. Evidentemente hay algo seteado en mi máquina que genera esta dificultad porque normalmente al proyectar directamente de PowerPoint no hay dificultades. Bueno, rápidamente, nosotros en las clases anteriores definimos claramente cuál es nuestro objeto de estudio y qué entendemos por sistemas sociocológicos. Simplemente voy a detener un minuto en este diapositivo que tiene que ver con algo que es más operativo. Digamos, el acrónimo este que designa los sistemas sociocológicos como SES es un acrónimo que ya está muy bien establecido y que cuando ustedes utilicen los diferentes motores de búsqueda, sea Google o sea plataformas como Scopus o Web of Science o el motor de búsqueda que estén utilizando, el acrónimo SS o el término Social and Ecological System es una puerta de entrada a toda la literatura en este campo. Allá en la década pasada, por el año 2006-2007, en una serie de artículos se utilizó este otro acrónimo que es CHANCE, que podemos traducirlo como sistemas acoplados, sistemas humanos y naturales acoplados, y vamos a ver alguna literatura importante de esos años, y bueno, lo van a encontrar con ese acrónimo, pero ese acrónimo rápidamente fue dejado de lado. Como ya lo definimos en el curso, nuestro objeto de estudio, los sistemas sociocológicos, son sistemas que surgen de la interacción de otros sistemas, por eso los llamamos sistemas trascendentes, y cuando estamos hablando de sistemas humanos, obviamente, como ya se imaginarán, estamos poniendo en esa celda, en esa cajita, una cantidad enorme de componentes, estamos hablando de aspectos sociales, económicos, políticos, culturales, religiosos. En las clases anteriores estuvimos, bueno, cómo podemos esquematizar y representar estos sistemas de diferente forma, y un concepto que estuvimos analizando fue el de servicios ecosistémicos y un esquema de clasificación. Obviamente no lo vamos a repetir en detalle nuevamente, pueden consultar las clases anteriores, pero acá quiero transmitir un mensaje muy claro, y es que este es un esquema posible de clasificación de servicios ecosistémicos, podemos utilizar otros, este esquema que aparece en el diapositivo puede ser funcional para alguno de los trabajos, o estudios que ustedes están llevando adelante, pero perfectamente podemos utilizar o incorporar otros esquemas de clasificación que sean más operativos de acuerdo a los objetivos y preguntas que ustedes tienen. Este esquema, seguramente muchos ya lo están recordando, es el esquema que está detrás de la evaluación del milenio, y en esos esquemas clásicos que vamos a ver algunos un poquito más adelante en el curso, sobre todo cuando comenzamos a explorar los vínculos entre los servicios ecosistémicos y los componentes del bienestar humano, bueno, emergen o aparecen por primera vez de forma detallada en la evaluación del milenio. Este esquema que está tomado de uno de los textos que sí les recomendamos enfáticamente leer, que es el primer capítulo de este libro que se titula Principios de Principles of Ecosystem Stewardship, de Chapin y colaboradores, en el primer capítulo, que es una muy buena síntesis, van a encontrar este esquema y gran parte del marco teórico que utilizamos en las primeras clases. A ver, vamos a profundizar este punto de qué entendemos por enfoque sistémico, ¿no? En el enfoque sistémico, digamos, ya tiene miles de años de desarrollo, lo vamos a ver en unos segundos cuáles son los puntos de partida y cómo evolucionó en el tiempo, incluso hasta la actualidad, pero el origen de la palabra sistema se puede buscar obviamente en sus bases etimológicas y se puede entender cómo reunir o mantener junto. En definitiva, es una aproximación o una perspectiva que justamente trata de analizar el conjunto de un fenómeno, de una realidad más allá de sus partes integrantes. Y obviamente, esta es una aproximación que vamos a ver que tiene un desarrollo muy importante, sobre todo en el siglo XX, a partir del estudio de lo que denominamos sistemas complejos, es decir, sistemas que tienen muchos componentes e interacciones entre sí. Obviamente, como ustedes se imaginarán, se puede perfectamente estructurar un curso exclusivamente para análisis de sistemas. Obviamente, por razones de tiempo, vamos a subrayar algunos aspectos claves. Obviamente, esto tiene un origen muy antiguo, de hecho, casi cerca de 2000 años atrás, y en concreto ustedes van a poder verificar que a lo largo del curso, en varias instancias, por ejemplo, estamos utilizando frases y reflexiones, por ejemplo, de Aristóteles. Tenemos otros aportes de singular importancia que, si alguno de ustedes está muy interesado, lo invito a leer porque realmente son, no solo interesantes, sino que nos permiten entender el recorrido de gran parte de la historia de la humanidad y, sobre todo, del desarrollo del conocimiento. Obviamente, en lo que son los siglos precedentes, encontramos una cantidad de contribuciones muy relevantes. Un autor que les recomiendo realmente prestarle atención y explorar su obra es Espinosa. Muy interesante, no solo de la perspectiva con la que estamos navegando en este momento en el curso, sino también por todo el cuestionamiento a lo que en su momento fue el pensamiento religioso dominante dentro del judaísmo. Les recomiendo, es realmente un autor fascinante, no solo por su vida, sino por las contribuciones que dejó en sus escritos y que muchos tienen una gran actualidad. Obviamente, en este conjunto de autores hay otro que se descarta, que lo estamos utilizando en repetidas ocasiones, que es Descartes, ¿no es cierto, René Descartes? Justamente, es un autor ineludible porque gran parte de las bases del reduccionismo y de la emergencia de múltiples áreas de conocimiento y de la estructura de los sistemas educativos, incluso universitarios, tiene como punto de partida a Descartes. Y de hecho, lo vamos a estar poniendo sobre la mesa en más de una ecuación. Ahora, me quiero detener, sí, en las afirmaciones de Hegel, que desde mi punto de vista son claves y que sí me parecen muy relevantes para estar analizando con ustedes en el día de hoy, ¿no? Hegel, que vivió entre los años 1770 y 1831, dejó una serie de ideas y aportes fundamentales. Una, como ustedes lo ven, la primera lo toma literalmente de Aristóteles, es el todo es más que la suma de las partes, a diferencia de lo que sostiene Descartes, que la totalidad es igual a la suma de las partes, ¿no? Acá vemos un, en definitiva, un retomar o recuperar conocimientos previo a Descartes, ¿no? El todo, otra afirmación, otra idea importantísima, es el todo determina las naturalezas de las partes. Esto puede sonar muy abstracto, pero que tiene un correlato, digamos, práctico, bien concreto. Es decir, muchas veces el funcionamiento de un componente, de una parte del sistema que estemos analizando, depende enteramente del contexto, vamos a explicarlo de otra forma. Uno de los motores centrales del avance del conocimiento en los sistemas sociocológicos es justamente el análisis comparado de casos, ¿no es cierto? Analizamos, por ejemplo, las adaptaciones al cambio climático en diferentes partes del planeta, o cómo se desarrollan estrategias para gestionar la zona costera, pero obviamente ese análisis comparado a casos, que es uno de los principales motores de generación de conocimiento en este campo, vamos a ver que hay otras aproximaciones, tiene una gran dificultad y tiene que ver con esta segunda afirmación o segunda idea, y es que cada uno de los casos tiene una serie de particularidades en función del contexto social, económico, político y ecosistémico que estemos analizando. Y esas comparaciones nos llevan a tomar recaudos y una alternativa, una forma de gestionar que encontramos en una parte del planeta, no necesariamente va a funcionar de la misma forma en otro contexto económico, social, cultural y religioso. Todo eso está detrás de esta segunda idea de que el todo determina la naturaleza de las partes y sus implicaciones prácticas y en la gestión. La tercera, las partes no pueden comprenderse si se consideran en forma aislada del todo. Esto tiene que ver obviamente con la primera idea o reflexión de que el todo es más que la suma de las partes. Las interacciones entre los componentes, sean especies dentro de un ecosistema, sean actores en un sistema de gobernanza, para el ejemplo que ustedes quieran contemplar, van a tener desempeños y comportamientos que están condicionados por el contexto, como menciona la segunda afirmación de Hegel, pero también por las interacciones entre las partes. Y la última, bueno, algo obvio que las partes están dinámicamente interrelacionadas o son interdependientes. Preguntas, por favor, estoy visualizando el chat, así que cuando quieran hacer una interrupción, con mucho gusto, paro, así que no se inhiban de hacer comentarios o aportes. A ver, como vamos a estar viendo en unos segundos, gran parte de lo que hoy conocemos formalmente como teoría general de sistemas ha tenido un impacto muy grande en muchas áreas de conocimiento y ha tenido un gran desarrollo evidentemente durante el siglo XX y vamos a tratar de entender por qué ha sucedido esto. Aquí les indico algunos aportes, yo les diría trascendentales, del arribo de la teoría general de sistemas en distintos campos o áreas. Fíjense, por ejemplo, todo el origen de la Gestalt en la psicología es un ejemplo de las consecuencias de la llegada de la teoría general de sistemas a la psicología. La cibernética, bueno, la lista es enorme y los casos son todos muy interesantes y relevantes. En el campo de la ecología, por ejemplo, la contribución de los hermanos Odum en Estados Unidos, en definitiva, permitió el desarrollo de lo que hoy conocemos como ecología de ecosistemas. Y es una, digamos, es un aporte que básicamente ocurre a partir de los años 60. Este listado obviamente no es exhaustivo, solamente incluye algunas de las contribuciones, digamos, que cambiaron o que generaron disrupciones más grandes en diferentes campos de conocimiento, pero es mucho más exhaustiva. Tenemos una cantidad de casos realmente enormes, pero hay un denominador común que es lo que les quiero llamar la atención, y es que a lo largo del siglo XX el arribo de esta aproximación que hoy conocemos como teoría general de sistemas, en general provocó grandes cambios o nuevos paradigmas, como algunos de los que se indican en este diapositivo. El caso más conocido por todos ustedes es el de Bomberta-Lanfield. Bomberta-Lanfield, para ubicarlos en el tiempo, estamos hablando de los años 1950, y para muchos, yo de hecho cuando estudié mi carrera de grado, lo considerábamos el padre de la teoría general de sistemas. Luego vamos a ver de que, bueno, en sentido estricto tendríamos que hacer algunos pequeños ajustes sobre esa afirmación, pero quiero detenerme unos minutos con ustedes para entender, digamos, por qué Bomberta-Lanfield llegó a realizar estos aportes, porque tiene varios puntos de contacto con los desafíos que nosotros enfrentamos en el estudio de los sistemas sociocológicos y en su administración. La teoría general de sistemas, obviamente, es un quiebre, es una disrupción. Y fíjense que en el libro clásico de Bomberta-Lanfield comienza justamente señalando la naturaleza de esa discontinuidad o esa disrupción. Básicamente, lo que señala, bueno, estamos construyendo una nueva aproximación en función de que rechazamos una serie de aspectos centrales o de abordajes de cómo estudiamos ciertos fenómenos. Para que se ubiquen, Bomberta-Lanfield básicamente es una persona que viene del campo de las ciencias naturales y lo que trata de entender es el funcionamiento de organismos, ¿no? Y puede parecer relativamente simple frente al tema que a nosotros nos toca trabajar, pero imagínense que incluso a una escala de un individuo, de una persona, entender el funcionamiento global, por ejemplo, de los aspectos que le interesaba a Bomberta-Lanfield, que tenía que ver con, sobre todo, dimensiones de la fisiología y de la salud, implica la interacción de una cantidad de subsistemas, circulatorio, digestivo, etcétera. Y bueno, en esa comprensión de la interacción de esos subsistemas ahora, Bomberta-Lanfield se encontró con una serie de limitaciones en cuanto al marco teórico para avanzar. Y el primero es justamente lo que señala acá el rechazar la concepción mecanicista de las ciencias exactas que tienden al análisis de cada fenómeno en sus partes constituyentes. Aquí, en definitiva, está las, digamos, todas las consecuencias de la construcción reduccionista y la hiperespecialización. Y aquí quiero hacer una advertencia muy clara y muy enfática, y por supuesto esto puede generar mucho debate, con mucho gusto lo abrimos. Entonces, en estas reflexiones y afirmaciones no deseo que caigamos en una falsa dicotomía entre reduccionismo versus holismo o versus enfoque sistémico. No hay una contraposición. Los dos enfoques nos permiten avanzar en la generación de conocimientos. Para ciertas preguntas y ciertos objetivos, un enfoque reduccionista puede ser apropiado y de hecho hemos llegado hasta donde hemos llegado como sociedades, como especie, en gran medida por todos los aportes del reduccionismo. Pero si nosotros queremos analizar o entender sistemas complejos, la aproximación reduccionista por sí sola es absolutamente insuficiente. Y por eso necesitamos combinar aproximaciones reduccionistas con aproximaciones sistémicas. Sin una aproximación sistémica no es posible comprender el funcionamiento de sistemas complejos y sobre todo adaptativos como son los sistemas sociocológicos. Señalo esto ahora porque vamos a estar, estamos viendo, mejor dicho, las bases o las disrupciones que genera la teoría general del sistema y uno puede caer en la tentación de una falsa oposición o una falsa dicotomía. Y la quiero despejar ya desde el inicio. Si alguien tiene algún comentario o quiere hacer una intervención, con mucho gusto lo habilita. En el libro de Rolando García, que habla sobre esta crítica que hay sobre el reduccionismo, menciona que el problema no es, digamos, que no se considera en las aproximaciones que se habían hecho, como en la economía, digamos, apelando a herramientas de la física clásica, que no consideran la termodinámica, por ejemplo, como es la crítica de Georges Kurregen, ¿no? Pero Rolando García lo que plantea en realidad es que el problema del enfoque en realidad es que es abordado desde una disciplina algo que en realidad es multidisciplinar y tiene que ser abarcado a partir de varios puntos de vista. Y pone incluso el ejemplo de un proceso biofísico-químico, digamos. Bueno, entonces quería como aclarar ese punto de cuál es tu opinión con respecto a eso. Si es en realidad el problema es el enfoque de trabajar los temas a partir de acercamientos, de asignaturas, digamos, de ciencia, a través de ciertas ciencias en lugar de tener un conocimiento más abarcativo. Alex, muy relevante tu pregunta y también muy oportuno por el rescate de justamente de uno de los textos que está indicado en la plataforma El Modo. Y es central tu pregunta. Y voy a empezar por una analogía para poder entendernos rápidamente. El problema que enfrentamos no está exclusivamente en el dominio o en la frontera entre conocimientos o entre dominios disciplinares, sino que muchas veces está dentro de un mismo campo o dominio disciplinar. Por ejemplo, estos mismos dilemas están presentes en la medicina. ¿No es cierto? En la medicina muchas veces nosotros pensamos que el rol del médico general simplemente cumple con una función estrictamente burocrática o como de puerta de entrada en los sistemas de salud y tratar de canalizar rápidamente hacia qué especialista se debe consultar. Pero en realidad el médico general tiene un rol clave y central que es justamente el integrar y el estar mirando los aportes de los distintos especialistas. Y muchas veces en ese análisis combinado de los diferentes aportes de los especialistas es que surge una mejor interpretación o en el mejor de los casos una mejor forma de resolver el problema de salud que desencadenó la consulta. Con esto lo que te pongo como ejemplo de que la fragmentación no solo se origina por la multiplicidad de áreas y dominio de conocimiento que cada uno tiene su desarrollo, su jerga, su terminología, sus marcos teóricos propios, sino que muchas veces estos problemas lo tenés dentro de un propio dominio disciplinar. Por ejemplo, te llamará mucho la atención desde la reflexión que tú haces, Alex, por ejemplo, hay muchos programas dentro de, por ejemplo, el PDCIVA de ciencias básicas en determinadas subáreas específicas como la de biología que justamente tratan de promover investigaciones interdisciplinarias. obviamente en los ejemplos que estamos nombrando de la medicina, las ciencias naturales o cualquier otro campo que ustedes quieran poner sobre la mesa como economía o el que ustedes quieran, cuando la construcción de las diferentes perspectivas está dentro de un área, de un gran área, como las ciencias naturales o la medicina, la interacción se facilita sustancialmente porque hay un lenguaje común, ¿no es cierto? Hay hiperespecializaciones, detalles que no todos dominan, pero hay una base común. La gran dificultad que tenemos en el caso de los estudios sociocológicos sociocológicos es que nosotros tenemos que combinar los aportes de dominios que son, digamos, que tienen sus desarrollos, sus terminologías y sus jergas conocidas por cada un, por las personas que trabajan en cada área, ¿no? Y ese es el gran dificultad que se presenta en el estudio de los sistemas sociocológicos y en su administración. Hay que tener una capacidad de combinar esos campos de conocimiento que demandan mucho esfuerzo. ¿Cuál es el antídoto, la respuesta o el camino? Es justamente una muy buena base en teoría de sistemas, porque ese es el lenguaje universal que te permite expresarte de forma que sea entendible por los otros dominios. Más preguntas o intervenciones con respecto a este punto. Muy bien. Sigamos y anímense a intervenir. Otro aspecto que rechaza la construcción de Bob Bertalanfi es justamente identificar, como él lo expresaba, la identificación de la base de la vida como un conjunto de mecanismos físico-químicos determinados y entender a los organismos simplemente como autómatas que solo reaccionan cuando son estimulados. Fíjense, digamos, 70 años después nos parece casi de la edad de piedra, ¿no? Pero es interesante justamente ver estos procesos en el desarrollo del tiempo para darnos cuenta de que algunas de estas disrupciones o transformaciones en realidad son bastante recientes en el desarrollo del conocimiento. Obviamente, en el caso de Bob Bertalanfi, su objeto de estudio eran los sistemas vivos, sistemas que sin lugar a dudas son complejos, con una cantidad de particularidades y que básicamente no pueden ser analizados exclusivamente desde la perspectiva de sistemas físicos, químicos o sistemas mecánicos como hasta ese momento dominaba la interpretación y el análisis del funcionamiento de los sistemas vivos. Y justamente lo que crea Bertalanfi, que es un aporte muy importante, es justamente tratar de desarrollar el estudio del funcionamiento de los sistemas más allá de la naturaleza de los sistemas en sí mismos. Pero hay un autor que yo no conocí hasta hace muy poco tiempo, justamente un alumno de Enid Oström, en una visita al instituto, nos visualizó a todos los aportes de Bogdanov, que obviamente ya están viendo por los años en que vivió, que obviamente una parte de su vida estuvo vinculada o transcurrió durante la revolución bolchevique y bueno, y todo lo que vino después. Y los aportes de este investigador, como tantos otros de su época, por barreras de idiomas y por las barreras de la Guerra Fría y otra serie de aspectos históricos, fueron solo conocidos dentro de sus países. Pero la obra de Bogdanov es realmente impresionante y al estudiarla uno se da cuenta que en realidad sí hay que identificar un padre de la teoría general de sistemas en su concepción moderna, más que von Bertalanfi es Bogdanov. Bogdanov, él es el padre de una área de conocimiento que se denominó la, o se denomina la tectología, que es la ciencia de las estructuras. Esto lo que, esta área de conocimiento, justamente lo que analiza son las formas organizacionales que adoptan los sistemas independientes de su naturaleza. ¿Cuáles son los principios generales que condicionan la estructura de cualquier sistema? Básicamente, fíjense los objetos de interés de Bogdanov. Clarificar y generalizar los principios de organización de todas las estructuras vivientes y no vivientes. La formulación sistémica de los principios de organización operantes en los sistemas vivos y no vivos. Básicamente, el mayor interés de Bogdanov tiene que ver con esto que él denominaba una ciencia universal de la organización. Ya la vida de Bogdanov, más allá del contexto histórico tan particular que le tocó vivir, es súper interesante desde el punto de vista de su formación. Él es economista, filósofo, realmente cultivó una cantidad de áreas de conocimiento bien interesantes. Una de las cosas que sustenta el pensamiento de Bogdanov, y que luego lo retoma varios autores ya en pleno siglo XX, es esto que se denomina los principios de isomorfismo, que tiene que ver justamente con uno de los postulados de Bogdanov. Bueno, hay patrones, hay formas de organización, estructuras, que ocurren en diferentes sistemas independientes de su naturaleza. Y traemos varios ejemplos acá. Por ejemplo, fíjense algo tan simple como la curva de crecimiento logístico o las curvas de crecimiento exponencial, ahora que estamos con la pandemia y todos nos ponemos al día de las fórmulas, cómo se calcula la progresión de la pandemia. Pero, por ejemplo, vinculado con eso, la curva de crecimiento logístico es una curva muy conocida en el campo de la economía, por ejemplo, para analizar la distribución de información acerca de un producto, por ejemplo, pero también puede ser utilizada en la biología justamente para analizar y predecir la propagación de una enfermedad. O, por ejemplo, en el campo de la sociología de cómo se puede distribuir en qué tiempo ciertos rumores o cierta información en el conjunto de la sociedad. Entonces, acá aparece algo interesante que se vincula con esto del isomorfismo, que es que muchas veces, en este caso un modelo muy simple, matemático, lo podemos utilizar en casos muy diferentes, ¿no? Y a veces muy alejados de donde efectivamente se originaron esos modelos. Por tanto, si funcionan en distintos sistemas, significa que tiene que haber una serie de principios que son comunes a los sistemas independientes de su naturaleza. El principio de chatelier, también que tiene que ver con las condiciones de equilibrio y cómo un sistema se recupera o compensa ciertos shocks o demás, y que tiene que ver, podemos encontrar múltiples ejemplos en el campo de la salud o de la economía en las relaciones oferta-demanda, etcétera, etcétera. La lista de isomorfismos es enorme y aquí son algunos ejemplos. O, por ejemplo, lo que traíamos en la presentación del curso, tomando como base este libro de Critical Transition in Nature and Society de Martin Sheffer, que analiza una serie de patrones justamente trayendo ejemplos de cambios en los sistemas naturales, pero en los sistemas sociales, y que más allá de la naturaleza de los mismos, hay patrones de cambios que muchas veces son graduales o lineales, como la figura A, o a veces tenemos también cambios de naturaleza no lineal, donde el sistema presenta distintas velocidades de cambio frente a variaciones en las condiciones externas o frente a las presiones que nosotros realizamos, o la alternativa C que denominamos cambios de régimen y cambios bruscos asociados, por ejemplo, a variaciones en la temperatura o en el nivel de presión que hacemos sobre un recurso, etcétera. Lo interesante es que estas aproximaciones son universales, nos sirven para describir muchos fenómenos que vemos en el subsistema natural y a su vez en sociedades y demás. Y por tanto, como ya se imaginarán, también son aproximaciones y modelos que nos permiten entender, como lo vamos a ver a lo largo del curso, la dinámica de los sistemas sociopológicos. También traíamos al inicio del curso este artículo, este es un artículo, esto es una lectura de verano, cuando utilizamos este término de lectura de verano, es para que, bueno, léanlo en los momentos que tienen libre, si el fin de semana llueve mucho, etcétera, o por interés o motivación, no es necesario estar profundizando en algunos textos para avanzar en el curso. Nosotros cuando ello ocurre se lo indicamos expresamente. Pero este es un trabajo realmente muy interesante en el campo de la etología, de la etología y de la sociología, o de la psicología social, que tiene que ver con justamente principios que se observan en el comportamiento de seres vivos que tienen una característica en común, que es vivir en sociedades. Y bueno, este es un review que analiza un montón de modelos, entre comillas, que son muy diferentes, desde cómo se comporta un hormiguero, un cardumen de peces, o cómo son los movimientos dentro de una matriz urbana, o de ciertas actividades en las sociedades humanas. Y lo interesante es que hay efectivamente, como lo sostiene Bogdanov, una serie de principios que son generales, ¿no? Y ahí les indico solo uno de los que señala el texto, que justamente dice, el vuelo de los pájaros, el nado de los peces, o los patrones de caminar de los humanos, exigen una clara tendencia de desplazamiento de sitios donde están demasiado juntos a sitios donde evitan quedar completamente solos. Eso que es una regla extremadamente simple y que nos puede parecer intuitivamente muy lógica, bueno, este trabajo lo demuestra con una cantidad de base empírica, ¿no? Y bueno, y son patrones que están presentes en especies tan disímiles como un pez, un pájaro, un humano, etc. Ya cerrando con esta primera parte de reflexiones, hay un, digamos, hay un segundo impulso muy importante de la teoría general de sistemas que yo les diría que ocurre desde la década, desde fines de la década de los 80 hasta la actualidad, ¿no? Y un autor clave es justamente Van Hitch, donde justamente retoma algunos elementos claves que hemos estado intercambiando, por ejemplo, la existencia de los isomorfos que gobiernan la estructura de muchas entidades y también, como lo señalaba Bogdanoff, la necesidad justamente de una, del desarrollo de teoría que estuviera focalizada en lo que él denominaba la complejidad organizada, ¿no? Y obviamente en este esfuerzo, como ustedes ya se imaginarán, hay una construcción que es netamente interdisciplinaria, porque justamente lo que se trata es de que los distintos aportes de las distintas áreas de conocimiento que abordan cada uno de los subsistemas separados tengan un espacio de análisis y de interacción y puedan originar un marco teórico propio, ¿no? Esto, nosotros, la clase anterior lo vimos, justamente esta trayectoria que aclavo de describir es lo que muchos autores consideran que es la verdadera transdisciplina, ¿no? Que es justamente el desarrollo de un marco teórico nuevo a partir de dominios disciplinares donde el desarrollo adquiere un nivel de evolución donde ya no es posible identificar los aportes individuales, ¿no? Si quieren encontrar un ejemplo en la historia reciente de una trayectoria de este tipo, es por ejemplo lo que sucedió en el campo de la ecología durante la primera mitad del siglo XX. La ecología es una ciencia que se origina de la física, la matemática, la zoología y la botánica en esos tiempos, ¿no? Y obviamente se nutrió y su construcción se hizo sobre los avances de esos campos de conocimiento. Pero obviamente la ecología tuvo la capacidad de generar sus propios marcos teóricos y algunos podemos trazar sus orígenes. Bueno, esto nació desde la física fundamentalmente o de la química, pero hoy día es un marco de gran complejidad, por cierto, pero propio, ¿no? Donde es difícil trazar sus orígenes. Lo mismo, traigo como ejemplo esto, porque lo mismo ocurre con el marco teórico de los sistemas socioecológicos, ¿ah? Y si ustedes quieren ubicar un libro que es, digamos, como el puntapié inicial de esa evolución, es justamente el libro de Principles of Ecosystem Stewardship de Chapin, Folke y Cofina. Donde justamente ahí tienen la oportunidad de ver una obra, Chapin es ecólogo, Carl Folke viene del campo de la economía y Cofina es sociólogo. Y bueno, ven un avance, una buena síntesis de lo que conocíamos de sistemas socioecológicos en el año, a finales de la primera década del siglo XXI, y seguramente si este curso tenemos la posibilidad de verlo dentro de 10 o 15 años, seguramente ya todos estos slides y aportes no sean necesarios explicitarlos porque ya el marco de sistemas socioecológicos está muy desarrollado y muy consolidado. Bueno, me quiero detener preguntas, comentarios, porque quiero entrar a justamente este cuadro comparativo en detalle y bueno, es un buen momento para hacer preguntas y comentarios. Anímense muchachos, porque realmente miren que es muy difícil estar hablándole a una computadora y sobre todo para aquellos que llevamos muchos años de docencia, dar una clase sin moverse o estar parados. Adelante. Comentarios o aportes, anímense, anímense. Eugenio, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Yo tengo un comentario, una reflexión en realidad. No es una crítica, al contrario, es una... En la teoría general del sistema está planteado, estoy mirando las mis anotaciones de lo que acabo de escuchar, de alguna manera está planteado una de las cuestiones que rechaza la base de la vida como un conjunto de mecanismos físico-químicos determinados y que los organismos solo reaccionan como autómatas cuando son estipulados. Entonces, de alguna manera, esto se da de pique, en parte, con la reproducibilidad del experimento, digamos. O sea, nosotros venimos informados y a través de la ciencia experimental de que la idea es que si vos haces un experimento para validar, digamos, las conclusiones, es que vos puedas replicarlo eso en semejantes condiciones y que te dé un resultado similar. El principio del perreviewer, digamos, también. Entonces, ¿cómo esto para sistemas complejos, de alguna manera, cuestiona la lógica del caso de estudio? Porque, en definitiva, en un caso de estudio puede ser que tú tienes un sistema que te dé unos resultados, una explicación de una cierta lógica de manejo que tú tengas, pero cuando quieras poner ese sistema en una condición que no es idéntica, que es similar, efectivamente eso no sucede así. E incluso en algo que vos digas que eso es idéntico, tiene una respuesta diferente. Porque, en realidad, me parece que el problema está en cómo esquematizaciones, como tú decías, todas las esquematizaciones son varias, digamos, y las esquematizaciones son representaciones imperfectas y una realidad compleja. Entonces, vos puede ser que en tu esquematización estés omitiendo algo que efectivamente sea el diferencial entre las dos situaciones, que sea justamente la región de la mariposa, que sea ese que te hace cambiar totalmente la respuesta del sistema en el otro caso. Entonces, nada, me cuestiona eso, digamos. Y la lógica, entonces, del caso de estudio, bueno, te sirve, sí, pero cuestiona mucho más la utilidad de la herramienta del caso de estudio para extraer generalizaciones o patrones generales de comportamiento. No tengo muy acabado el comentario, digamos. No, pero, Eugenio, muy oportuno tu comentario y justamente atiende o dan el clavo a uno de los problemas centrales que tiene que ver con la generación de conocimiento justamente en este campo de investigación. Tu pregunta es muy oportuna y voy a responderla ahora utilizando un material que está en esta presentación, pero que está un poquito más adelante, que tiene que ver justamente con tres textos que aparecen un poquito más adelante. Las limitaciones que tiene el análisis comparado de casos está muy bien explicitado por tu intervención, Eugenio, y es justamente uno de los elementos que hay que prestarle mucha atención. Esta recomendación en muchas ocasiones se repite hasta el cansancio en el ámbito de la gestión. Es decir, una alternativa, una estrategia que funcionó muy bien para un problema, por ejemplo, vinculado a adaptación al cambio climático, que fue encontrado en determinado país o en determinada sociedad, no necesariamente va a funcionar en otro contexto. Entonces, digamos, esa dificultad que no está presente cuando uno está estudiando otro tipo de sistemas y tiene la posibilidad de experimentar y tiene la posibilidad de controlar todos los factores y realmente separar las respuestas que está asociado a una presión en específico, obviamente ese mundo está muy alejado de lo que es el estudio de los sistemas sociocológicos y sobre todo de su gestión. Pero hay avances sustanciales en esta área que se llama experimentos naturales. Ahí les indico tres textos. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de presenciar aportes de este autor americano, Tad Dunin, se lo menciono porque es un investigador que ha visitado muchas veces Uruguay, trabaja con unos equipos de la Universidad Católica, si no recuerdo mal, pero ese libro es fascinante y lo que nos muestra es que en muchos casos, si nosotros podemos analizar determinados fenómenos, pueden acercarse a esto que se denomina experimentos naturales. Miren, voy a traer un ejemplo que está en el libro de Natural Experiment in Social Science para ilustrar y entender claramente de qué estamos hablando. Uno de los casos que incluye este libro es un experimento, entre comillas, que ocurrió en Argentina al regreso de la democracia a principios... Sí. Néstor, mira, Joaquín Penino tiene un comentario antes de que avances, capaz que... para que no se quede con el comentario por ahí. Dale, dale, adelante Joaquín. Hola, ¿se me escucha ahí? Perfecto. No, no, dentro de mi ignorancia y a colación de lo que decía Lorenzo, Eugenio, que da la sensación de que comentario en un principio o paralizaría o habilitaría todo, ¿no? Es como que quedaría, es como, no sé, o entendí mal de la expresión, ¿no? Al no poder, si no puedo comparar casos, si tampoco puedo reproducir el mismo experimento, de la misma forma, y cualquier variable lo modificaría, quedaríamos como en parálisis o del otro lado, habilitando todo. No sé si se entiende. Se entiende clarísimo, se quiere, se entiende clarísimo tu planteo. Te adelanto de que, digamos, ponés sobre la mesa lo que yo considero una falsa dicotomía. Con esto lo que te quiero decir es que el análisis comparativo de casos es una aproximación válida, pero tiene una serie de limitaciones y recaudos que uno tiene que explicitar y tiene que manejar con mucho cuidado. No solo para... Tomemos un ejemplo concreto. Si tú analizas la obra de Elinor Ostrom, ¿no? Y todas las sociedades que ella analizó en Asia sobre el uso común del agua, ella encontró una diversidad de sistemas comunitarios de gestión del agua impresionante. Y en esa diversidad encontró algunas reglas que se repiten, independientemente de los contextos sociales, económicos y culturales. Esa es precisamente la clave. En el análisis comparado a casos no lo podés pensar en una lógica de un experimento totalmente controlado. Es una fuente de información que tiene sus, digamos, virtudes, fortalezas, pero tiene sus grandes debilidades y que uno tiene que comprender y ser consciente en la medida que desarrolla la investigación. Yo les mencionaba y les vuelvo a repetir una consecuencia de esa limitación para mí es muy claro en lo que ocurre en la gestión de los sistemas sociocológicos, donde siempre existe esa tentación de, ah, bueno, encontré una alternativa que veo que funciona muy bien en esta parte de la costa europea y la puedo trasladar a la costa de Uruguay. Por citar un ejemplo, ¿no? No me estoy refiriendo a nada concreto. Y bueno, muchas veces eso demuestra que es una mala estrategia porque hay condiciones económicas, culturales, políticas, que son muy diferentes y que están determinando el éxito o no de esa extrapolación. Pero permítanme que les muestro este caso de este enfoque de experimentos naturales y abrimos el debate a este punto. Muy bien, ahora sí estoy compartiendo la pantalla. Uno de los casos que les mencionaba que es sumamente interesante que trata este libro, trae dos casos. Los dos casos son de Argentina, ¿no? Esto no tiene ninguna connotación. Bueno, la verdad es que generan experimentos naturales que son impresionantes. Pero uno de ellos fue que se analiza en detalle en el libro lo que sucedió al recuperar la democracia a principios de la década de los ochenta. Argentina, ustedes saben, tiene un sistema legislativo donde hay una elección que se denomina a mitad de término, como en Estados Unidos, ¿no? Una mitad del parlamento se renueva a la mitad del periodo y otro va por el periodo completo, ¿no? Entonces, bueno, cuando se recupera la democracia se genera un problema. Bueno, ¿quiénes van hasta la mitad y quiénes siguen por el periodo completo? Y, bueno, y el mecanismo que encontraron fue hacer un sorteo en la Quiñela y, bueno, se sortió quiénes iban hasta la mitad del periodo y quiénes iban hasta el final del periodo. Y, bueno, fíjense que eso es un experimento perfecto. Se asignó al azar a cada uno de los miembros del poder legislativo argentino y eso fue aprovechado, entre comillas, por investigadores sociales y de ciencia política y lo que analizaron fue el desempeño de estos legisladores comparando a aquellos que iban hasta la mitad del periodo y los que iban en el periodo completo. El desempeño en términos de cómo era su participación en las sesiones, cuántas comisiones participaba, cómo estaba involucrado en la generación de leyes o autoría de los mismos. Y la diferencia es abismal. Es abismal. Los que fueron hasta mitad del periodo tenían una performance en algunos casos bastante superior a los que iban por el periodo completo y eso tenía que ver con que en la mitad del periodo ya se estaban jugando su posición y su elección. Entonces, traigo como acotación en este caso porque obviamente eso no fue un experimento diseñado, pero reúne todas las condiciones para en cierta manera analizarlo y aproximarse a un experimento clásico. Hay otro ejemplo que es más emblemático de este libro que también ocurre en la ciudad de Buenos Aires y es que estamos hablando también de décadas atrás en el sector que hoy se denomina el conurbano de la ciudad de Buenos Aires existía una cantidad de tierras públicas o fiscales y esas tierras se organiza una parte de la iglesia organiza a un conjunto de personas que tenía carencia de vivienda y ocupan estos terrenos públicos. Fíjense esta historia, solo en Argentina puede pasar algo así. Bueno, comienza, es un proceso muy ordenado puesto que las personas que conducían el proceso sabían la naturaleza de los terrenos que estaban ocupados y obviamente orientaron mucho tanto a los procesos de construcción de casas como el desarrollo de aspectos básicos de la trama urbana. Pero hubo un problema y es que hubo una información sobre los terrenos públicos que no fue transmitido de forma correcta o no se interpretó de forma correcta y resultó que lo que terminaron ocupando una parte eran terrenos públicos y otra parte eran terrenos privados. Entonces, bueno, ahí vinieron las negociaciones. Una parte de los dueños privados donaron las tierras porque les pareció una iniciativa que la consideraron mejor dicho una iniciativa muy loable y decidieron donar sus tierras y otra parte decidió mantenerse como dueños de la tierra y el Estado en ese momento no tenía la posibilidad económica de expropiar las tierras. Eso obviamente cuando se organizó y se asignó el lote a cada uno de los núcleos familiares nadie sabía si estaba cayendo en un terreno público o estaba cayendo en un terreno privado que se iba a donar o que se iba a mantener como privado. Y bueno, eso también originó otra investigación muy interesante que fue analizar si efectivamente el régimen de tenencia de tierra tenía algún impacto en la dinámica de los grupos familiares y los resultados son muy impactantes realmente el nivel de integración social los niveles de educación la persistencia en el tiempo del núcleo familiar estaba netamente condicionado en los años siguientes por si cada uno de ellos eran dueños o no de lo que estaban construyendo estos son ejemplos de fenómenos que obviamente no son designados no son diseñados como experimentos pero que si uno lo analiza en profundidad y con ciertos recaudos puede puede identificar no solo determinados patrones sino explorar los mecanismos causales traigámoslo a un último ejemplo en el caso de Uruguay ustedes saben que Uruguay en los últimos años ha desarrollado una estrategia de conservación de suelo que son los planes de uso y manejo de suelo donde se genera una cantidad de información que tiene que ver con el tipo de suelo las rotaciones productivas que se plantean y el control que realiza el estado si es adecuado en términos de erosión o no bueno eso es a escala nacional si nosotros tuviéramos la posibilidad de estar analizando toda esa información más allá de limitaciones y debilidades que tiene en el sistema podríamos estar identificando toda una serie por ejemplo de estrategias que son correctas y otras estrategias que no fueron exitosas de acuerdo a lo originalmente planteado y así podemos enumerar otra gran cantidad de ejemplos pero en definitiva el punto planteado por Eugenio y los aportes posteriores es central y lo uno a un autor que para mí es clave por sus contribuciones que fíjense en relación a la pregunta inicial Capra realiza una cantidad de aportes y reflexiones frente a preguntas que estaban dentro de su dominio original de formación que era la física y justamente cómo los modelos lo que él denomina científico cartesianos nos plantea limitaciones para el entendimiento de ciertos fenómenos complejos que se pueden producir dentro de un dominio disciplinar o en la frontera entre dominios disciplinares en este libro seguramente muy conocido por muchos de ustedes el tau de la física ya comienza a reflexionar y hace un aporte impresionante de esto que charlábamos en las clases anteriores y que ahora Eugenio ponía sobre la mesa del conocimiento aproximado que justamente tiene que ver con que bueno los recortes de la realidad que podemos hacer de un sistema son múltiples y que no es que tengamos un esquema o un recorte más apropiado o equivocado o correcto la clave es qué tan funcional es para la pregunta la hipótesis o el problema que queremos resolver pero la obra de Capra es muy interesante en los últimos años porque obviamente sus inquietudes lo llevaron a interaccionar con otros investigadores más del área de las ciencias naturales como Luisi o Matei y bueno este analiza desde las perspectivas sistémicas ya otros sistemas más amplios como los sistemas de vida o los ecosistemas o a su vez como son las reglas con que generalmente administramos las sociedades y la naturaleza en este sentido cierro para este punto que dispara la la pregunta y los comentarios adicionales que justamente les recomiendo por ejemplo visitar este sitio este grupo que está en la en Estados Unidos en la Universidad de Arizona y que es un centro realmente muy bueno Explore Law que es de evolución humana y cambio social y bueno y aquí tienen dentro de las investigaciones que realizan un texto que ejemplifica lo que estábamos hablando ¿no? Vulnerabilidad costera al cambio climático un cambio un estudio comparativo de casos en el Reino Unido Francia y Sudáfrica ¿no? Vamos a encontrar muchos ejemplos de este tipo basados en la comparación de casos obviamente tienen sus fortalezas tienen sus debilidades tienen sus limitaciones son una fuente importante de conocimiento pero hay que tomar los recaudos debidos ¿no? Vuelvo atrás con este cuadrito voy a avanzar dos o tres slides y voy a abrir de nuevo el 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 debate para intercambiar como ven los aportes de ustedes realmente son fundamentales y permiten muchas veces tomar otros otras rutas en el desarrollo de la clase que lo hacen bien interesante un punto que quiero que realmente se detengan después cuando estén trabajando en su ensayo o cuando estén repasando contenidos de este curso tiene que ver con este diapositivo donde de alguna manera se resume lo que denomina podemos denominar el enfoque clásico o reduccionismo y por el otro lado el enfoque sistémico o de síntesis o también holismo ¿no? y es un cuadro comparativo muy útil ¿no? que nos rápidamente nos ayuda a entender las diferencias entre los enfoques pero fundamentalmente y lo vuelvo a repetir las complementaciones ¿no? como para ciertas cosas no es útil ir por un abordaje más reduccionista y por otro lado en otras ocasiones nos resulta más conveniente ir por un enfoque sistémico o lo que se denomina también expansionismo el reduccionismo como ya sabemos se basa en la descomposición y reducción de cualquier objeto de la realidad en sus elementos fundamentales y simples la visión como está aquí está orientado a los elementos que lo constituyen ¿cuál es la consecuencia que tiene esto? bueno obviamente es un avance extraordinario en el conocimiento en la comprensión de múltiples mecanismos causales y el correlato de esto es la enorme diversidad de ciencias y áreas de conocimiento que tenemos en la actualidad y la hiper especialización el enfoque sistémico es la aproximación contraria es decir la la visión está orientada al todo y el fundamento de esto es que todo fenómeno hace parte de uno mayor y siempre estamos evaluando el desempeño del sistema en relación a que el contexto o al sistema que lo contiene eso es un aspecto central y que diferencia en el pensamiento analítico ya sabemos que el análisis se construye sobre la descomposición del todo en sus partes simples independientes e indivisibles y esto nos permite explicar el funcionamiento con más facilidad yo les diría entender ciertos mecanismos causales y luego integrar la descripción de cada una de las partes esto como ya sabemos tiene una limitación que es asumir que la totalidad es igual a la suma de las partes en el pensamiento sistémico la aproximación es radicalmente distinta un sistema se explica siempre como parte de uno mayor parte de un contexto lo que estábamos hablando hoy de las limitaciones del análisis comparativo de casos y en función del papel que desempeña y acá obviamente la clave está en tratar de entender el conjunto el comportamiento del conjunto independiente si se conoce o no todos los mecanismos causales o las interacciones entre los componentes que lo determinan otro aspecto que muchas veces van a encontrar en los textos es que bueno el enfoque clásico reduccionismo se se denomina enfoque mecanicista y es justamente porque esta aproximación como les decía hace un minuto nos permite avanzar en lo que es el conocimiento de sobre todo relaciones causales sobre todo por esta capacidad de experimentar en condiciones controladas en cambio en el enfoque sistémico tenemos la teleología que es el pensamiento que no necesariamente nos va a resultar clave entender entender el funcionamiento de todo el sistema a partir del conocimiento de todas las relaciones de causa afecto de hecho si ustedes analizan múltiples ejemplos de estudios de sistemas sociocológicos y de su gestión lo que ocurre es que la mayor parte de las veces conocemos una parte de las relaciones causa afecto hay una gran cantidad de interacciones que no las conocemos y que no tenemos ni idea de cuáles son los mecanismos que determinan los mismos por eso también en estos dos enfoques hay dos términos asociados que es el determinismo y el probabilismo en el determinismo al tener un conocimiento exacto de todas las relaciones causa afecto por lo tanto tenemos claramente tenemos la posibilidad de saber exactamente cuál va a ser la respuesta del sistema frente a cambios en las condiciones externas o frente a nuestras acciones en el enfoque sistémico la construcción es probabilística es decir bueno tenemos una idea de cómo va a ser los patrones de variación en el tiempo o en el espacio del sistema pero no lo podemos afirmar rotundamente porque hay partes que no conocemos esto lo pueden traducir desde el reporte del tiempo en la mañana hasta la decisión de casarse no es cierto en el momento que decidieron casarse seguramente tenían muchas certezas y a lo largo de los años se dieron cuenta que tenían muchas una incertidumbre enorme incluso de algunas cosas que sospechaban que no conocían y otras que fueron totalmente sorpresivas no tenían ni idea que iba a emerger en los próximos años obviamente es una broma pero que ilustra esta aproximación del probabilismo en esta dicotomía de determinismo y probabilismo siempre me viene a la cabeza una intervención de un investigador uruguayo radicado en Colombia pero que trabaja en muchos ámbitos en el Uruguay Walter Betgen que bueno él se dedica justamente a trabajar en lo que es adaptación sobre todo en los sectores productivos a la variabilidad climática actual y futura y una de las cosas que él siempre le llamó la atención es por qué las personas demandan un nivel de certidumbre a los modelos climáticos que a nadie se le ocurre demandar a una decisión como casarse si bien puede parecer una una broma en realidad si se lo ponen a analizar en profundidad está en lo cierto y eso nos lleva a pensar por qué en algunos ámbitos la incertidumbre no nos genera mayores problemas en la toma de decisión y en otros ámbitos nos puede llegar a paralizar evidentemente esto es un tema que da para hablar muchísimo y que en algunas partes del curso lo vamos a volver a retomar termino con dos aportes más y abro el espacio al intercambio con ustedes otro autor que ya lo hemos citado en la presentación del curso Kenneth Boulding en su libro clásico de teoría de sistemas donde hace una clasificación de los sistemas según su nivel de complejidad que sigue siendo una obra ineludible tiene un aporte que lo quiero subrayar ahora que es lo que él denominaba el enfoque empírico y el enfoque epistemológico el enfoque empírico que muchas veces utilizamos en la construcción del marco teórico de los sistemas sociocológicos es justamente analizar la realidad y tomar fenómenos particulares y tomar fenómenos particulares de distintos contextos o de diferentes disciplinas y plantear modelos teóricos generales por lo tanto el enfoque empírico es un recorrido o es una construcción en la cual nosotros vamos desde los casos desde la particularidad hacia los casos generales eso es la construcción típica de conocimiento que tenemos y que se sustenta sobre el análisis comparativo de casos si ustedes analizan toda la construcción y el marco teórico de los bienes comunes del matrimonio Ostrom o ven todos los avances en el campo de la gobernanza de lo que hoy se llama la gobernanza adaptativa o la política experimental en definitiva está dentro de este mayoritariamente está dentro de este enfoque que Boulding denominaba enfoque empírico pero hay otro enfoque que es el enfoque epistemológico que es justamente ir hacer el recorrido inverso que es ir desde una aproximación general o de una teoría y analizar casos o particularidades y esa es otra forma que también es válida y es sumamente relevante también en este campo de los sistemas sociopológicos muchas veces tenemos ciertas ideas ciertos marcos ciertas cosas que funcionaron en algún lugar pero no tenemos ideas si va a ser totalmente adecuado y bueno y estamos recorriendo este enfoque epistemológico tenemos un marco creemos que las soluciones pueden pasar por determinadas estrategias pero la puesta en práctica el análisis de casos particular nos va a permitir corroborar nuestras hipótesis o nuestro marco general muy bien hago una interrupción aquí porque llegamos a un punto de la exposición donde ya voy a retomar algunas otras aristas pero me interesa tener la reflexión y los comentarios de ustedes antes de continuar adelante anímense una cosa Néstor que mencionaste a la universidad de de Arizona Arizona State University y es muy interesante que el centro de investigación que mencionabas el área esa en la que se desarrollan sobre el comportamiento economía de comportamiento porque ellos son desarrollaron el modelo GICAM que se utiliza por el comité técnico para el cambio climático y ellos elaboraron un modelo en el que establecen varias áreas del mundo que intercambian mercancías entre sí pero eso requiere de agua de energía y de y y bueno y es un intento de acercamiento a un modelo más complejo y de entender cómo se relaciona la economía con el cambio climático y cómo las decisiones que tomemos en los próximos 100 años pueden afectar la sostenibilidad o no de la raza humana o del planeta o de y creo que la acotación en realidad es que tanto la universidad no tiene sólo esa línea de investigación sobre el comportamiento sino que también ha desarrollado otros campos aplicados justo a ecología y cambio climático Alex mira la el hecho de que les haya traído como ejemplo de análisis comparativo de casos este centro de la de la universidad de Arizona tiene obviamente una clara intencionalidad y es que hay universidades en el mundo que son realmente muy buenos ejemplos de cómo superar las limitaciones que te puede generar el reduccionismo ya en la propia organización de los sistemas de educación la universidad de Arizona es un caso muy interesante de cómo se ha reorganizado justamente para abordar la generación de conocimiento de una forma muy distinta a cómo lo hacíamos en la en el siglo veinte lo mismo ocurre por ejemplo con la universidad de Lund o como la universidad de estocolmo en suecia pero pueden encontrar muchísimas muchísimos otros ejemplos la universidad de exeter en en el reino unido o mismo las experiencias que ha recorrido la universidad de la república por ejemplo con su espacio interdisciplinario todos esos son ejemplos que de alguna manera están tratando de crear explorar nuevas formas de organizarse justamente para abordar temas complejos y casos complejos y temáticas complejas que obviamente requieren el concurso de más de un dominio disciplinar eso si ustedes encuentran ejemplos que les resulten interesantes porque hay muchísimos les voy a pedir que los visualicen en la plataforma del modo y nos permita también conocerlo y avanzar en el análisis de otros casos adelante algún otro comentario anímense buenos días adelante rafael bueno activen su cámara adelante rafael bueno he estado escuchando bastante con bastante atención el tema de los sistemas socioecológicos bueno aquí en bolivia el año 2016 se ha promulgado la ley bueno el año 2012 más bien se ha promulgado la ley de la madre tierra es una ley digamos nueva relativamente donde apunta al desarrollo integral para vivir bien en todo caso el desarrollo integral se basa mucho en la gestión de los sistemas de vida y los sistemas de vida tienen un concepto muy muy análogo a los sistemas socioecológicos inclusive hay algunos conceptos que me parecen muy similares tal vez lo puedo citar acá no tengo la mano la ley 300 la ley de la madre tierra en bolivia y dice que los sistemas de vida son comunidades organizadas y dinámicas de plantas animales microorganismos y otros y otros y su entorno estoy parafraseando la ley donde interactúan las comunidades humanas y el resto de la naturaleza como una unidad funcional entonces en base de esto un sistema de vida tiene un concepto tal vez muy similar a un sistema socioecológico donde se basa principalmente en la interacción de la sociedad ¿no? la sociedad humana con su naturaleza entonces en medio de esas interacciones hay muchos muchos muchas teorías muchos mucho digamos que de qué hablar ¿no? pero tal vez comentar que el año 2016 ya este concepto entró un poco nuevo en el tema de la planificación integral del país ¿no? donde cada municipio ha estado tratando por lo menos es la primera experiencia de involucrar un sistema de vida con sus interacciones entre sociedad y naturaleza en la planificación ¿no? en la planificación de todo el estado de todo de todo de todo el país entonces desde ese punto de vista creo que si bien se ha avanzado un pasito ahora tenemos todavía un gran desafío para poder entender primero el tema de los sistemas de vida o sistemas socioecológicos y luego gestionarlos ¿no? gestionarlos de una forma eficiente que ya bueno en Bolivia por lo menos la normativa y la planificación están apoyando eso es todo gracias muchas muchas gracias por la intervención el caso boliviano y sus reformas constitucionales son un área de mucha investigación sobre todo dentro de todo este universo que incluso tiene conferencias globales y que precisamente la próxima va a ser en Arizona en Estados Unidos que es el el congreso global de los bienes comunes porque es un caso muy interesante donde la constitución en diferentes artículos y leyes incorpora varios temas centrales del marco de la gestión de los bienes comunes como no lo hace otros otras constituciones una anécdota tienen que tener en cuenta que bueno todos conocemos a Enid Ostrom premio Nobel por su contribución en economía y por todo el desarrollo del marco teórico de los bienes comunes pero su esposo fue una persona que se dedicó toda su vida al análisis justamente de los principios generales que determinan la estructura de las constituciones y dedicó su vida a investigar eso y encontrar al estilo siguiendo los pasos de Bogdanov cuáles son aquellos principios organizadores que están en todas las constituciones una obra muy interesante a veces generalmente el esposo no es tan conocido como Eleanor pero la obra de él es espectacular acá tengo un comentario en el chat que está muy bueno que es Joaquín Penino dice Ale no es un buen ejemplo se está refiriendo al ejemplo que hablaba de la incertidumbre y cómo la manejamos en diferentes casos y bueno yo traía el ejemplo de la decisión al casarse y Joaquín Penino aporta algo acá que es bien interesante Ale dice no es un buen ejemplo porque el casamiento tiene marcha atrás y no genera demasiadas consecuencias otras acciones quizás generan problemas no reversibles bueno ese punto ya sacando los anécdotas y los digamos las aristas más jocosas es todo un tema central que vamos a estar profundizando que tiene que ver con la reversibilidad efectivamente en la trayectoria de estos sistemas hay procesos que son reversibles y hay procesos que no lo son y bueno eso cuando entremos en profundidad para entender por qué se dan cambios de régimen y demás lo vamos a estar analizando en profundidad Alejandra Calvete dice disculpen tengo un problema de micrófono quería comentar la comparación entre casos y como a veces no es tenido en cuenta la singularidad de cada sistema en la huella de Uruguay falta conocimiento sobre la fijación sobre la fijación de campo de carbono del campo natural y como la cuenta para Uruguay está hecha desde una perspectiva que quizás no comprende nuestro sistema de vida o ganadería extensiva de pasturas naturales o mejoradas y además pone entre paréntesis gracias al compañero de Bolivia por su exposición este aporte de Alejandra es muy bueno y lo voy a profundizar porque acá tenemos un ejemplo bien concreto que ilustra lo que hablábamos hace unos minutos atrás por ejemplo las las todas las estimaciones que utilizamos de emisiones de gases en el caso de Uruguay tiene algunas particularidades que hay que contemplar y que y que pueden cambiar sustancialmente los números obviamente ahí hay un 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 primer elemento que es el recorte del sistema muchas veces cuando se analiza las emisiones de la ganadería se utilizan aproximaciones que corresponden más a un ejemplo de ganado tabulado cerrado en un en un establo suministrándole alimento esas aproximaciones obviamente son limitadas pero radicalmente limitadas cuando estamos en un caso como el de Uruguay ¿no es cierto? donde una parte de la producción se basa en campo natural entonces si bien tenemos emisiones de carbono por la ganadería eso nadie lo duda al mismo tiempo tenemos fijación de carbono en la en la por toda la comunidad de plantas herbáceas del campo natural o incluso de la vegetación arbustiva en lo que llamamos el monte indígena o los bordes riparios ¿no es cierto? entonces cuando uno en realidad está haciendo un balance de emisiones de carbono tiene que poner todo eso en la cuenta lo que emite la vaca pero a su vez en el sistema nuestro que es lo que está secuestrando la producción primaria del campo natural o estas otras formas arbóreas ¿no es cierto? ese es un buen ejemplo de cómo incluso ya no en la comprensión de cómo funciona un sistema o cómo lo podemos gestionar sino incluso en cómo las pautas que nos damos para evaluar que a veces no contemplan la singularidad de los casos una anécdota también un poco graciosa el año pasado recibimos a un colega de Brasil que estuvo trabajando un par de meses con nosotros que él está radicado en Natal y bueno él y su familia habían tomado la decisión de no comer más carne pero no por una cuestión de salud ni aspectos vinculados al bienestar humano ellos habían tomado la decisión de no comer más carne por ellos están radicados en el norte de Brasil por la deforestación de la Amazonas y la expansión de la ganadería en la cuenca Amazonas razones muy válidas pero bueno esa decisión se adoptó todos los miembros de la familia que eran cuatro la seguían y fue muy interesante porque le dije mirá me parece muy válido estos argumentos pero mirá que acá se produce carne de una forma muy distinta y bueno lo llevé a recorrer acá el entorno que hubiera los sistemas productivos del Uruguay y claro ahí comprendió que la producción de carne es un este es un ecólogo acuático no este es extremadamente diversa y que tal vez la decisión de él había que reverla tratando de prestarle atención a bueno cuál es el origen de la carne y las formas de producción ese es otro ejemplo con connotaciones cotidianas muy bien Luis Luján hace una pregunta que es central dice qué consecuencias tiene el probabilismo en las políticas públicas bueno un tema central Luis es que las políticas públicas en definitiva también son experimentos entre comillas o sea no tienen las características de un experimento controlado y riguroso pero es un ensayo donde algunas cosas van a resultar bien acertadas y otras van a fallar la clave es que también nos movemos en ese campo en la esfera del probabilismo y lo que tenemos que tener es la habilidad de entender la causalidad de las fallas y de los aciertos y eso nos vamos vamos a entrar en ese punto muy profundamente cuando estemos en el último tramo analizando los diferentes paradigmas de gestión que es justamente la evaluación continua lo que hoy llamamos la evaluación y seguimiento de la política pública y generar espacios de aprendizaje acá María Alejandra Serra dice tengo una pregunta y ganaderos sostenibles aplicado determinados puntos específicos sería una visión orientada al todo bueno a ver si ustedes analizan a ver tomemos como caso lo que ha sido la construcción de política pública que entra dentro de gran capítulo de adaptación al cambio climático en el caso uruguayo ¿no? el Uruguay tiene para aquellos que nos siguen fuera del país tiene una base productiva importante en ganadería y una parte importante de esa ganadería es pastoril es decir son emprendimientos extensivos que utilizan pastizales naturales lo que aquí llamamos campo natural ¿ya? ahí en esa área han existido muchas acciones de política pública una de ellas es justamente tratar de contrarrestar la ocurrencia de eventos de sequía y los impactos que tiene la producción ganadera y ahí hay un elemento central que es la sobrecarga ganadera ¿ya? ahí por ejemplo ha sido muy importante explorar en explorar en detalle todos los factores que llevan a la sobrecarga ganadera y te digo que un factor central te adelanto de ese comportamiento que es bastante universal tiene que ver con cómo se maneja los recursos el productor ganadero y para ser más específico cómo maneja su caja de ahorro ¿ya? dicho de una forma muy simple cuando las cosas van bien se invierte más ganado ¿ya? y no se visualiza otra alternativa y si te pones a analizar de dónde viene ese comportamiento bueno viene de muy atrás y tiene que ver con crisis bancarias desconfianza del sistema financiero etcétera etcétera obviamente en esto incide la clase de edad una población que está muy envejecida ¿ya? y bueno un montón de elementos más por otra parte en este ejemplo tenés toda una serie de políticas públicas que está justamente orientada a tratar de conservar una parte de la producción sobre pastizales naturales porque en el mundo existe una tendencia que se está consolidando que incluso lo vemos en muchas partes del mundo en la en las propias cadenas de venta donde te discriminan bueno estos carnes que se produce sobre pastizales y estos carnes que se produce en confinamiento en filod o en sistema cerrado y bueno algo que ha detectado Uruguay es que tiene ahí una ventana de oportunidad y es interesante avanzar en esa materia y además presenta ciertas interacciones y sinergias con la adaptación al cambio climático obviamente esas políticas públicas han llevado mucho tiempo de construcción este es el momento ideal para estar evaluándolas y la clave es justamente eso evaluarlas siempre va a haber ajustes correcciones siempre hay un espacio de mejora continua pero la mejora continua requiere evaluación y seguimiento las bases de lo que llamamos el manejo adaptativo que luego vamos a estar profundizando hacia el final del curso acá creo que me está pidiendo la palabra María Alejandra adelante porque en realidad justamente al escribir eso tenía la consulta mi trabajo en la guía de tesis se trató de de eso de la turística de los palmares de Rocha yo estuve vinculada con Mercedes Rivas como tutora que hicimos como una tesis multidisciplinar y en las que trabajé fue la necesidad de los centros de reinterpretación de los palmares de Rocha para reconstruir como políticas públicas con un manejo ecosistémico del lugar y ahí trataban el tema de cómo los palmares estaban como en peligro de extinción justamente por el tema del ganado y de cómo se manejaban las políticas en los territorios entonces mi pregunta venía un poco por ese lado en cuanto a lo que había comentado de si llevamos el enfoque al reduccionismo o al enfoque sistémico o sea en qué parte me situaría el estudio de esas políticas muy buena pregunta María Alejandra y es un modelo interesante que creo que es un caso interesante y relevante para justamente analizar cómo para determinados aspectos una aproximación reduccionista puede ser muy conveniente y cómo para otros necesitamos una aproximación sistémica pero primero tengo que hacer una descripción del sistema que está trabajando para que todos los que están siguiendo el curso sobre todo los que son extranjeros lo puedan entender hay una parte del país que la región este sobre estos pastizales sobre este campo natural sobre estos pastizales naturales tenemos formaciones de palmeras nativas lo que llamamos palmares y una de las cuestiones que enfrentamos es la conservación de estos palmares sobre todo porque la ganadería se alimenta de los renuevos de las plántulas entonces hoy día lo que vemos en el paisaje es campo natural con palmares pero con ejemplares que son tienen décadas o siglos vemos renuevos pero en las zonas donde generamos exclusión del ganado por ejemplo en las zonas que lindan a las carreteras o a las vías férreas etcétera entonces ahí se plantea un gran desafío que es de conservación y que tiene que ver justamente con el manejo productivo de la ganadería obviamente ese es un ejemplo muy interesante María Alejandra de cómo uno puede combinar aproximaciones por ejemplo si uno quiere entender en profundidad digamos las etapas críticas donde uno quisiera tiene que hacer una exclusión ganadera para que la planta pueda establecerse y pueda alcanzar la fase adulta es muy probable que una serie de experimentos muy bien diseñados y muy controlados incluso en condiciones de campo natural brinda una cantidad de respuestas fundamentales y ahí una aproximación reduccionista y un diseño experimental cuidadoso es el camino y es muy robusto ¿no es cierto? Ahora si tu pregunta pasa por bueno ¿cómo puedo encontrar alternativas para que el productor ganadero deje un tiempo determinado sin contar con ganado sobre determinadas áreas y favorecer el restablecimiento o favorecer el establecimiento de las plantas que llegan a su fase adulta ahí seguramente vas a tener que ir por un enfoque sistémico porque eso ya no solo depende de la biología de la planta de cómo interactúa con la presión de herviroría del ganado sino cómo uno puede encontrar una alternativa que sea económicamente sostenible ¿no? y viable para el productor y eso implica desde un manejo distinto con mayor nivel de rotación con manejo de exclusiones que a lo largo de los años cambian etcétera etcétera ¿no? entonces es un buen ejemplo que agradezco mucho que lo haya puesto sobre la mesa porque es un ejemplo real que nos muestra bueno que en la resolución de ese problema tenemos que tener claro o poder tenemos que contestarnos varias preguntas algunas de esas preguntas vamos nos va a servir mucho las aproximaciones reduccionistas y en otras vamos a tener que adoptar aproximaciones que son más sistémicas estamos llegando a 1130 y voy a voy a terminar con una intervención más aquí de Berenice que nos dice la problemática en Perú frente a los recursos naturales en cuanto a los bienes comunes por ejemplo en las comunidades es debido al descuido de los organismos públicos y también frente a visiones extractivistas y mercantilistas para mí como peruana es un desafío por ejemplo todo el tema de la minería ilegal que se desenvuelve en nuestra Amazonia que tiene que ver con componentes sociales desde las organizaciones de las propias comunidades así como las políticas públicas que no se adecúan a la realidad entre otros factores es un gusto aprender y compartir experiencia con ustedes muchas gracias Berenice el caso de la cuenca amazónica es un caso realmente muy singular y vamos a traer algunos textos al respecto pero solo les voy a nombrar un caso que está prestando que ha generado mucha atención en el último tiempo y pueden encontrar muchas publicaciones al respecto que tiene que ver con los procesos de paz en Colombia y un efecto totalmente inesperado de los procesos de paz fue justamente el aumento de la deforestación en la en el territorio amazónico colombiano pero llegando a niveles que no se veían de hace muchos años atrás y eso tiene que ver con una consecuencia de bueno básicamente desarticulación de los de los grupos armados pero esos territorios quedaron sin control entre comillas porque el estado no tiene presencia en esos territorios y lo que está sucediendo en este momento es una masiva deforestación simplemente para sobre todo para ganar tierras a la ganadería y el mecanismo funciona así gente que está en condiciones muy postergadas avanza sobre estos territorios y deforesta lo que puede y aquellas áreas que logra deforestar luego se las vende a un ganadero que generalmente es un son personas de mucho capital y lo que vienen detrás del proceso digamos comprando varios de estos parches que se van deforestando entonces ese es un fenómeno que van a encontrar mucha literatura al respecto hay mucha tensión sobre la cuenca amazónica porque se da una particularidad en estos momentos de que tenemos una deforestación masiva sin precedentes pero por razones o por causas muy diferentes la colombiana la acabo de explicar tenemos un problema muy serio en el territorio venezolano asociado a a explotaciones mineras a gran escala que son una un manotón de ahogado frente a la condición a la situación económica que atraviesa Venezuela y bueno y después tenemos el caso brasileño conocido por todos pero es interesante de que procesos políticos muy diferentes en la misma cuenca todos tienen la misma resultante que es aumento de la deforestación y esto tiene un impacto enorme no solo un impacto enorme como ya sabemos en la en en el sistema climático global sino que a nivel también de la región los patrones de lluvia incluso los que llegan a Uruguay o la provincia de Buenos Aires dependen fuertemente de la conservación de las áreas amazónicas entonces es un ejemplo que tiene múltiples implicancias y dimensiones y que vamos a estar analizando muchachos les vamos a proceder de la siguiente manera miren les voy a pedir que lean este material en el formato PDF voy a apagar la cámara y voy a compartir la pantalla tengan oportunidad de aquí al martes de hacer un repaso rápido acá van a ver que hay un montón de slides que tienen que ver con aspectos fundamentales de teoría de sistemas para muchos de ustedes que tienen una sola una sólida formación en teoría de sistemas sobre todo los que vienen del campo de las ingenierías u otra rama de conocimiento pásenla volando no le presten atención pero de repente para algunos de ustedes que se sienten débil tomen el tiempo necesario para repasar estos slides es una es una reseña muy básica de algunos conceptos clave de teoría general de sistema que vamos a estar utilizando tómense en el tiempo este archivo en pdf ya está subido y vamos a iniciar la clase del martes con algo que teníamos estipulado conversar hoy pero no nos ha dado el tiempo que es justamente las impresiones que han tenido de analizar de ver este documental dishonesty que nos viene muy bien cuando estamos hablando de aproximaciones sistémicas o como analizar determinados fenómenos es muy interesante porque ahí van a haber aproximaciones para contestar preguntas realmente complejas pero que tiene diseños muy ingeniosos y muy robustos para contestar partes de esas preguntas un placer haber tomado contacto durante el día de hoy con ustedes repetirles que si tienen dificultades en el acceso a la información y a la plataforma por favor nos los hacen llegar nosotros vamos a mantener algunos días más las comunicaciones por el correo general para evitar problemas que alguno no haya accedido pero después vamos a realizar todos los intercambios por la plataforma en modo así que vuelvo a reiterar que todos aquellos que tengan dificultad y que no hayan podido bajar materiales con esta plataforma adelante véanlo y es muy importante que accedan a ahora que tenemos un fin de semana y por lo menos los que estamos en Uruguay que va a estar el tiempo medio embromado háganse en un tiempo y vean el documental de Dishonesty y también revisen el contenido completo de esta clase una consulta sí te quería consultar sobre materiales los que están en el modo los que subimos a la plataforma del modo ya están incluidos en el WeTransfer que enviaron no en el WeTransfer tenés algunos libros tenés algunos libros que están ahora en la plataforma en modo pero tenés una cantidad enorme de libros que no están en la plataforma gracias por la intervención porque les quiero también pasar otro aviso todos aquellos que tengan textos que entiendan que son un aporte importante a un curso como este y sobre todo lo tengan en formato pdf por favor compartanlo en el foro del modo y lo vamos a ir recopilando junto con el resto de los textos así que por favor exploren esa posibilidad muchos de ustedes seguro que tienen textos que les resulta particularmente interesante y que entienden que son contribuciones muy relevantes y que no han sido contempladas en el curso por favor háganlos notar y todo aporte en ese sentido es bienvenido aquí tengo una sugerencia dice tal vez se puede crear un grupo whatsapp para una comunicación rápida esa es una alternativa Rafael les propongo lo siguiente vamos a vamos a experimentar ahora durante las próximas dos clases a ver cómo nos está funcionando para todos la plataforma y si podemos mantener un espacio de intercambio fluido en el modo y si vemos que necesitamos utilizar otra herramienta como un grupo whatsapp lo podemos contemplar sin duda pero prefiero en esta primera instancia tratar de maximizar todas las capacidades que tiene esta plataforma que es muy simple pero creo que en esas capacidades simples podemos tratar de maximizarlas al máximo así que los invito a todos a hacer uso de la misma y sobre todo intervenir en el whatsapp hacer aportes sugerencias cosas que le gustaría profundizar o detallar más etcétera por si quieren activen todas sus cámaras así hacemos un saludo final a todos y buen fin de semana y nos encontramos el martes entonces a las nueve y media de la mañana ¿les parece? ahí se van activando las cámaras las cámaras muy bien muy bien compartan en 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 el foro de la plataforma sus comentarios también sus recomendaciones que nosotros las vamos a estar viendo y también podemos hacer ajustes del contenido y siempre bienvenida la retroalimentación por parte de ustedes les mando un gran abrazo a todos cuídense chao gracias chao gracias buen fin de semana gracias